Ahí le va un saludo para el compa Francisco Valles y toda la raza de Sabana Georgia Y arriba ponemos frayos compa A las patas de mi yegua jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas, su color, váyase bruna El contrario era el turdillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor sí jugaba Novillos y yeguas brutas Dinero el que le llevara Dos corrares de novillos Es lo que pude casarle Cincuenta vacas paridas Y hay algo más que agregarle Que al final jugué mi rancho Suma muy considerable Y hay un saludo para el compa Alejandro Caballero El compito Salvador Mijares Mi compa Miguel Maitán Y no te aguantes iba Y arriba Chincalos Y dulce Oklahoma porque no A las trescientas cincuenta No se podían decidir El tordillo era ligero Y no había que discutir Pero mi yegua y verida Se reventaban salir Se quemaron en la raya Se quemaron en la raya Van de acuerdo los vedores Salió el tordillo adelante Siempre han existido errores Y no alcanzó la cebruna Se asombraron los señores Voy a dar los pormenores De lo que fue mi cebruna Ganó treinta y dos carreras Derrota no hubo ninguna Y empató con el tordillo Descendiendo mi fortuna Querто secue city Conocen de mi fallo El corso de autour Que fue mi esperanza